Hola soy Coleopisis Omega y este vídeo es diferente al resto de vídeos, ya que es para agradecerle a Hugo Pro Palavecino 2.0 Toledo Olu. Muchas gracias por compartir mi canal te lo agradezco mucho la verdad. De hecho los invito a los que no estén suscritos a su canal que se suscriban. Sin más que decir nos vemos.